¿Cómo se puede hablar de economía? Juan Carlos Latrichano, primero una disculpa, porque la semana pasada tuvimos agendado su columna, pero bueno, hubo dos notas que fueron muy extensas y que lamentablemente nos impidieron poder cumplir con usted. Así que las disculpas... Voy a responder con un pedido. Ojalá todos los males que me ocurran sean así. Bueno, le agradezco el buen sentido del humor. ¿Cómo le va, doctor Latrichano? Es un gusto siempre consultarlo. Yo le propongo que dividamos la columna en dos partes, porque usted está viendo como estadístico el tema del COVID. Sí. Es un tema que a fin de diciembre lucía acotado. Estaba en la zona de casos activos, y aclaro la audiencia de casos activos palamés ocurridos en los curados de los puertos. Estábamos en 130.000, y bueno, a veces iba a 129, 131, 132, bajaba a 128. Estaba prácticamente con esas balanzas que se mueven por un lado, para el otro, pero uno sabe que es 130.000. Hoy, lamentablemente, estamos en 168.000. Han pasado muy pocos días de enero, lo que estamos de acuerdo, y lamentablemente se incrementó. Por suerte, los últimos días se frenó el crecimiento, inclusive hubo un retrosismo. Aclaro que habíamos tocado casi 175.000 casos. A veces, ahora estamos en 168.000, así que urge actuar en los dos sentidos, con la vacuna y con la sensatez. Es tan importante como la vacuna. Y yo le diga que hay que hacer un llamamiento a la emergencia política, venga de donde venga, piense como piense, que fundamentalmente que emplee a los argentinos como objetivo, y un objetivo para los argentinos es la vida. Entonces, no pongamos el carro delante del trabajo. No digamos, van a empezar las clases y al mismo tiempo, no implementemos el régimen de vacunación. Esto es, a mi modo de ver, digno de ser tratado como una cuestión criminal, ¿no? A mí me parece que esto es lo que habría que poner en el manifiesto. Ningún gobierno, como decía Mariano Moreno, ningún hombre de niebrio, puede atentar contra la tranquilidad de la república. La tranquilidad de la república es esta. Así que, por favor, señores dirigentes, vengan de donde vengan. Que actúen con sensatez, con la prudencia que dijo. De acuerdo a las estadísticas que usted maneja, que tienen curvas y que tienen índices de mortalidad, si se puede hacer algún pronóstico, ya sabemos que cualquier pronóstico es totalmente provisional, ¿para el 17 de febrero se estima alguna disminución tan importante que permita el inicio de clases? Yo considero que no, considero que no, pues la función, digamos, el acortamiento de este problema es función de la vacunación y de la sensatez. No seré eventos clave, porque ya nos convenzamos que es solo vacunación. Acá muchos argentinos se tienen que vacunar y decirles, ¿cómo se vacuna esto en el cerebro? ¿Con qué vacuna? Psicológica. Pensar que la patria es el otro. Esto es lo que hay que pensar. Entonces, si yo a mí no me importa lo que me pasa, me tiene que importar el otro. Si soy joven, sé que tengo bajo riesgo. Pienso en mi abuelo, pienso en mi tío mayor, en mis padres. Hay que pensar en todos mis amigos mayores, en la gente que quiero. Y por eso me tengo que cuidar. A eso le llamo yo sensatez. Al mismo tiempo creo que el gobierno nacional debiera, más allá de esta terminología de infectaduras y de otra yerba, o sea, ponerse en gente que no tiene barrijo. Bueno, mantenido por dos obras y una monta anti-intesa, estoy hablando de mucha planta. Pero vas a ver cómo en poco tiempo el problema de contagios baja. Y los que van a fiestas, ocho horas volando a una comisaría. Estoy seguro que hubo muchas fiestas que van a eliminar. Y así hay que me parecía actuar. Y después que había dictadura, no se fuera al gobierno, no me tendría el pulso de hacer esto. Porque la acción de un gobierno es hacer el bien de su parte, no otra cosa. Absolutamente de acuerdo. Y creo que en este aspecto el gobierno ha tenido un pecado de blandura, de... Sí, de tolerancia excesiva, de, digamos, no. Y le buscaron un término de infectaduras. Bueno, si ustedes piensan que yo soy una infectadura, y me han encargado ese mote, simplemente, pero no es que no se entiende lo que están diciendo. Nos voy a empezar a penalizar. Y listo, total, infectaduras, cuando era aliviano, digamos, la diferencia es que ahora que se es duro, no es cosa van a ver como tienen que ser. Bueno, de hecho, estamos teniendo situaciones dramáticas, desborde de infectados en naciones vecinas como Chile y como Perú. Ni hablar de lo que es la segunda ola en Europa, que está desbordando. Falta Ecuador, y cuidado con Brasil. Hay zonas en Brasil, por ejemplo, Manaus, que está en colapso sanitario total. Así es. Una información que teníamos para hoy era contar que el gobierno de Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela, la semana pasada envió oxígeno a los centros hospitalarios de Manaus, que habían quedado sin la posibilidad de brindarlo. Sí, si tengo que hacerle una crítica a Maduro, con todo respeto, es que en medio del problema del Capitolio, no avisó de mandar tropas a Venezuela para poner el orden en Estados Unidos. Bueno, sacó un comunicado expresando su preocupación. Sí, bueno, pero no alcanza. No alcanza. Vamos a ser honestos. Maduro se equivocó. Maduro tenía que hablar en que pusieran alineados tropas, y de alguna manera intervenido para evitar el desastre en Estados Unidos. Movilizar la flota venezolana, ¿no? Exactamente. Movilizar hacia los Estados Unidos. Y rodear la costa norteamericana. Señores, fes en este intento tan golpista, porque al contrario nos van a obligar a intervenir. Bueno, doctor, pasamos a la economía, que es un ámbito tan áspero y espinoso como el del COVID, me parece. Sí, no, no. En realidad es un ámbito dependiente del COVID, porque evidentemente si logramos vencer el COVID a nivel nacional y volcán, desde luego, en ambos casos, la economía puede empezar a fluir de otra manera. Fíjense ustedes, ¿qué turismo podemos tener hoy en la ciudad de Buenos Aires? No diría que han reducido casi a cero. ¿Cuánto dinero nos estamos perdiendo de turistas indígenas, de otras universidades que solían venir a la ciudad, solían visitar puntos? Pero, por ejemplo, el enamorado de nuestro sur, la mayoría de los trabajadores se enamoraron de nuestras etapas, así, así. Todo eso estamos... Sí, sí, y hoy el COVID ha limitado tremendamente todo. Juan Carlos, le quería hacer una pregunta relacionada con la economía. ¿Por qué está aumentando el combustible? Es una pregunta que está en la calle. ¿Por qué aumenta de esta forma? ¿Usted tiene alguna respuesta para eso? Porque a nivel internacional también está subiendo. Y en realidad los medios masivos desinforman, ¿no? Fíjense que si hacemos una pregunta sola o dos a la población, la dejo abierta, ustedes podrían destinarlo, es porque viven amigos, conocidos. ¿Subió a la soja? La respuesta a un año va a ser sí. Salvo el mago que experimentó la semana pasada, pero está en la zona de 500 horas de la tarde. ¿Quién subió a la soja? ¿Subió a la loiza? Segunda pregunta. ¿El petróleo subió a nivel internacional? Y que haría una tercera pregunta. Proporcionalmente, el petróleo subió más que la soja. Y en estas dos preguntas, diría que el 90% de la población diría, no sé, y pienso que no. Bueno, el petróleo subió. Y subió más que la soja. Sin embargo, este tema está ignorado, ¿no? Y claramente, claramente todo esto impulsa costos también, porque en la medida que el petróleo sube, ciertos insumos necesarios para el petróleo se llevan, y esto lleva a los costos de explotación, y esto lleva a que un país como el PF tenga que adecuarse. Y claramente hay este tema. Y lo que no dicen los medios más o menos de comunicación, y bueno, esto de la radio rebelde, porque tendrían que, con esto, tendríamos que tratar de, por lo menos, sacar una pequeña distancia, es que... Ojalá tuviéramos la repercusión necesaria, Juan Carlos. ¿Cómo? No, que digo que ojalá tuviéramos la repercusión necesaria para poder, digamos, combatir la cantidad de medios que difunden otro tipo de noticias, ¿no? Claro. Que en otras versiones. Pero bueno, nuestro granito de la radio está. ¿Quién dice, a nivel masivo, que hay inflación mundial? Sin embargo, este es el problema. ¿Por qué? ¿Por qué subió la soja? Me explico, o sea, acá venimos crucificando la inflación nacional, que yo no deslindo el problema que tenemos. Pero, de alguna manera, no es el mejor escenario nacional en términos del combate a la inflación. Todos los países del mundo, casi sin excepción, han decidido actuar prontamente para evitar el paro que reviene de la cuestión pandémica. Esto supone un mayor gasto público, una menor exoración, y una mayor expansión monetaria. Si esto es una desinflación no es lo bueno que alguien me diga qué es, ¿no? Esto es lo que está ocurriendo. Sin embargo, esta realidad está oculta, poco difundida, y entonces yo le preguntara a la población ¿es un problema de la inflación argentina? Bueno, la población en el ambiente diría que sí. Y la segunda pregunta es ¿es un problema de la inflación mundial? Y no era que hay inflación mundial. Y eso le está ocurriendo. Entonces, no estamos diciendo toda la verdad. Con lo tanto, estamos incumpliendo el pedido de Aristóteles. Esto que nos decía que la mejor verdad es la realidad. Después, bueno, Perón, como ustedes saben, lo deshornó a la única. Bueno, yendo a ese apotema peroniano, yo diría, bueno, hay inflación mundial, hay inflación nacional como consecuencia de la inflación mundial, pero lo que no hay es inflación en los salarios, en los ingresos. No, no, claro, claro. Bueno, pero contestemos escuchando a Perón. ¿Qué decía Perón? Los salarios van por una escalera y los precios van por el sensor. Entonces, acá hay un problema que resolver y es por eso digo que estos son caminos alternativos, pero caminos que tenemos que tomar muy milagrososamente. El primer camino, insisto, debe ser la pandemia. Parece una pavada, pero en realidad no lo es. Algunos han planteado una cuestión de economía. No, no es una pavada, ¿eh? No, no, pero algunos no han planteado salud, que sí, y economía. Bueno, pero... Las dos cosas, salud y economía. En realidad, salud o economía, porque uno tiene que poner el eje primero en la salud para que luego podamos tener economía. Y es un tema filosófico, un tema muy profundo. Ahora, si le damos más importancia a la salud, obviamente se resiente la economía. Estamos atravesando los problemas que estamos atravesando. Inflación, desempleo, caída del salario real. Un conjunto de contraindicaciones que vienen de este objetivo de poner la salud en el eje, ¿no? Ahora, algunos dirán, bueno, en realidad nos pasa lo mismo que a algunos. Bueno, que se vayan a vivir a Ecuador, que se vayan a vivir a Chile, que se vayan a vivir a Perú, a Buenos Ángeles, los que estamos olvidando, a Los Ángeles, con los sanitarios también, que van a vivir ahí, a ver cómo lo sientan. Entonces, cuando hablo de salud, estoy hablando, lisa y llanamente, de una política que tiende a evitar estas cuestiones tan intratas para la humanidad. Y desde luego, como decía Perón, para hacer una tortilla hay que romper algunos huevos, ¿no? Entonces, claramente acá, la salud, que está en primer orden, implica romper algunos huevos y tener economía. Si podemos vencer el mal, que yo creo que con la ayuda de Dios lo vamos a vencer, y con el acuerdo del fondo, también es inminente, con el fondo de la política nacional, eliminado estos dos problemas me parece, estamos en condición de un crecimiento muy fuerte, una mejora en lo social y un cambio de trayecto. Tiendo a esta, a este futuro cercano que todos vemos, porque tenemos comprometidas una cantidad, cinco millones de vacunas para este mes de enero y principio de marzo, dos más para marzo, así que podemos pensar que en el primer trimestre vamos a estar saliendo o empezando a salir. ¿Cómo ve usted? ¿Cómo ve? Yo creo que ya le he preguntado esto, pero se lo vuelvo a preguntar porque es algo... No hay problema, hay que machacar sobre estas cosas. El tema de un acuerdo social, un acuerdo político y social para poner en línea precios y salarios, ¿qué confianza le tiene a usted a un tipo de acuerdos como ese? ¿Usted ve la posibilidad de que... ¿Sí? ¿Usted ve que la posibilidad de que empresarios renuncien a alguna ganancia para poder acordar? ¿Cómo ve? Bueno, hay que motivarlos con huesos con carne, ¿no? Hay que decir, bueno, firmás esto a tanto cuánto te puedo dar este programa, firmás esto y te doy una apertura de importaciones, firmás esto y te puedo dar un dólar apropiado para que puedas vender al exterior. Es un comodá para negociación, no hay una buena negociación. A los empresarios siempre les vino bien siempre les vino bien que la economía se estabilice y que la gente consuma. Uno no entiende por qué se ponen en contra de políticas que les benefician, en definitiva. Bueno, lo que pasa es que tiene muy mala prensa esto del acuerdo, ¿no? Inclusive, recientemente algún alumno me decía una ley de gondas, bueno, un control mal, es que no, es un control del competidor. Estamos cumpliendo con la interrogativa de Adam Schmitt. Adam Schmitt explicaba que un monopolio es insano para la economía, entonces, todos tenemos derecho a participar en la gondola de una manera u otra. La competencia facilita el control de precios y no lo contrario. Pero es un control que se da de manera automática, sin esfuerzo por parte del Estado. Bueno, esto es lo que se ignora, porque los medios tienden a convertir las buenas ideas en las maldiciones, ¿no? Esa es la estrategia de ellos. Bueno, bueno, somos optimistas entonces a mediano plazo. A corto plazo estamos mal. Hay inflación entonces internacional, hay inflación norteamericana, y eso nos está generando a nosotros problemas, porque nuestros principales productos son productos exportables. Es así. Desde luego. Ahora, tiene que haber un control del Estado que permita que los argentinos no paguemos precios internacionales, ni por la carne, ni por el petróleo, ni por... Bueno, pero eso ha empezado, Ricardo. Fíjese usted que, de alguna manera, hemos desbaratado, digo hemos, porque bueno, para mí la política estatal es propia, ¿no? Digo, el Estado somos todos, hemos desbaratado maniobras, tesores, su facturación recientemente. Casi 300 millones de dólares, pregunto a los argentinos, ¿para qué sirve esa plata que se ahorró? Y para vacunas, nada más y nada menos. Digo, recientemente también en Inglaterra... Repítalo, repítalo, doctor, cuénteselo de nuevo a los oyentes, ¿cómo es que se pudo desbaratar? Bueno, se han detectado maniobras donde yo compraba una camisa que cuesta, vamos a decir, 20 dólares y la cobraba 30. Entonces, esta maniobras tenía 10 dólares más de divisas oficiales, ¿no? Al precio de 90 pesos, me hacía el 30 cuando tenía que pagar 20 y ya no venía en el mercado negro, la gente de una ganancia. Bueno, esto fue detectado y en el mismo oro se han detectado maniobras de operaciones de mercadería que a través tenía que salir a 100 dólares en el día 80. Es decir, hay 20 dólares que se cobraban por el mercado negro y se hacían las superganancias. Por eso, paradójicamente, Paraguay el año pasado exportó más sojas de lo que puede producir. Pensemos en las maniobras de Vicentín, por ejemplo. Vicentín se angulaba con Uruguay y con Paraguay. Bueno, todo ese corredor, el Estado de los argentinos se ha puesto a los pantalones largos, por lo menos en estas operaciones, las ha dedicado. Como a largo tiempo, desde la cifra, se le pide a la empresa de firmas el programa impositivo. Y esto ha sido muy elogiado en el Frente Internacional por entender que son medidas muy oportunas para desarmar las maniobras sub-sor. Bueno, bueno, excelente. De 300 y pico de millones entonces de dólares se desbarató maniobras que podemos decir de sobrefacturación. 300 escuelas o 300 hospitales. Sobre y subfacturación. Bien. Y así hace poco engancharon un camión que salía, creo que llevaba así como 40 millones de dólares, uno más camiones, ¿no? Que salían en medio y los engancharon. Y es esto. Son todos, este, hubieron maniobras por eso. Los medios ocultan esto. Hubo operaciones que se hicieron del levantado negro de lavadores de dinero, de gente que trabaja en el narcotráfico, inclusive gente ligada a Sendero Luminoso, el ex Sendero Luminoso de Perú. ¿Qué pasa? Hace mucho dinero acá, compran dólares en el medio y lo fugan. Estamos en... Eso levanta el precio de alegro. No, Juan Carlos, le decía que estamos entrando ya en nuestra pausa. Le agradecemos muchísimo la participación como siempre. yo les agradezco a ustedes esta oportunidad de poder expresar mi pensamiento. No, para nada y lo comprometemos como siempre a continuar. Bueno, cómo no, así estaré siempre. Lunes por medio, firme como rulo de estatua. Y vamos a la pausa. General Perón, quien quiera oír que no le diga mi única causa es la causa del pueblo argentino. Un abrazo grande. Un abrazo. Gracias.